¿Qué imagina esa? 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 Gracias. 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 no te ves, estamos otra vez que no te ves, te ves, te ves a mi conmigo en medio, en medio venga, 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 venga venga, venga 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias como la desbarata es! ¡No! Siguiente! Es una cinta y media hay que decir que no hay nada ¡Gracias! 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 la compañía 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 ¡Gracias! 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 ¡Tenemos un atracado ahí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea... ¡Suscríbete! 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 ¡Aguanta! ¡Suscríbete! ¡Los salieron ahora! le voy a meter tres patas cero y 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